el día de hoy te voy a enseñar a rematar con punto derecho y punto revés este tipo de remate nos deja esta orillita que es bastante diferente de la orillita de cadeneta he elegido para esta prenda en lo particular este remate porque al inicio de la misma tengo un montaje que en realidad no se asemeja para nada a una cadeneta entonces si al inicio tengo este montaje y al final con la misma apuntada hago la cadeneta pues ya no va a quedar uno igual al otro de esta manera como como los voy a enseñar el remate pues queda bastante parecido lo que es el inicio de un montaje normal con este remate en punto derecho y punto revés y lo que hacemos es muy sencillo como estamos trabajando punto derecho y punto revés bueno yo aquí veo que tengo un punto de derecho y el que sigue es un punto de revés lo que voy a hacer es basándome en este punto tomar de derecho esos dos puntos juntos ahora bien este punto que acabo de tejer tiene un antecedente de que sería un punto de revés entonces lo que hago es pasar mi hilo por enfrente pasar mi punto a la aguja del lado izquierdo y tejer los puntos juntos de revés voy a repetir una vez más el punto que tengo en mi aguja derecha si yo observo en la parte de abajo viene siendo un punto de derecho entonces lo voy a tejer como punto de derecho junto con el otro que está aquí enseguida y ahora al tejer este aquí puedo darme cuenta que el punto anterior es un punto de revés por lo tanto paso mi hilo para el frente paso este punto hacia la aguja izquierda y posteriormente tejo esos dos puntos juntos es lo que vamos a hacer y bueno pues nos va a quedar un terminado muy similar al inicio del montaje y si ustedes se fijan obviamente esto no nos forma ninguna cadenita ni nada y entonces ya se parece más y es el más adecuado para este tipo de trabajos espero que les haya servido y nos vemos en el próximo vídeo gracias